Vamos, vamos, vamos Corrí la mano Más igual que que corrí Escapando de quién Si el garrugo vive en mí No me pierdes más tu vida Cada vez que abrís la boca Y al ser en mi corazón El amor de tus padres de amor Que te tomó el amor Apagó su color Que ahora te vamos a ir Comiendo un alcohol Se queda en aquel para perfumar Chup, 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 chup Al mar, tome el timón De mi viejo mercantil No son Acción, chup, 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 chup El amor de tus padres de amor Que te tomó el mostrador Bota con su color Que ahora voy a gozar Comiendo un alcohol Se queda en aquel para perfumar Chup, 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 chup No son 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 No son